¡Hola! ¿Qué tal? ¿Cómo están? En este video quiero comentarles sobre el módulo ADC cuadrado. Este módulo viene con todos los pics de la familia mejorada. El módulo ADC cuadrado es un módulo que cuenta con el conversor analógico digital clásico, pero que adicionalmente cuenta con un módulo computacional. Este módulo computacional a su vez está dividido en dos partes principales, la cual es el acumulador y el umbral de comparación. Entonces, con el acumulador vamos a poder generar señales de muestra o muestras promediadas, ¿sí? Y adicionalmente vamos a poder también generar un filtro pasa bajos. Todo esto mediante hardware, sin la necesidad de realizar líneas de programación, ¿sí? Ahora, con el comparador de umbrales o umbral de comparación vamos a poder elegir set points para compararlos con el error que nos va a enviar el acumulador, ya sea de las muestras promediadas o por el filtro pasa bajos que generemos, ¿sí? Entonces, este valor de error que se va a comparar nos va a permitir habilitar un FLAC que a su vez va a habilitar interrupciones o poder controlar periféricos externos. En este caso yo estoy trabajando con la placa, que es la tarjeta que tenemos aquí, que es el Curiosity Nano, que cuenta con el microcontrolador 16F18446. Para este PIC debo decirles que el conversor analógico digital es de 12 bits. La resolución es de 12 bits del conversor, ¿sí? Ya, listo. Entonces, en este pequeño ejemplo que les voy a mostrar, lo que voy a hacer es generar una señal analógica, ¿sí? La cual va a llegar desde el potenciómetro que tenemos aquí, que se puede ver aquí, ¿sí? Este potenciómetro va a inyectar una señal analógica de voltaje hacia una de las entradas analógicas de la tarjeta. Entonces, vamos a realizar un promedio, ¿sí? Vamos a tomar cuatro muestras y estas cuatro muestras van a ser promediadas mediante el módulo computacional, sin la necesidad de realizar programación alguna para esta lógica de funcionamiento, ¿sí? Entonces, todo el muestreo y el promedio lo va a realizar el módulo computacional. Adicionalmente, vamos a utilizar el umbral de comparación para que este resultado de las muestras promediadas sea comparado con dos umbrales, el umbral inferior que va a ser de 500, ¿sí? Y el umbral superior que va a ser de 3000. ¿De dónde salen estos valores? Como les había comentado, este PIC cuenta con un conversor analógico digital cuadrado de 12 bits de resolución. Eso quiere decir que vamos a poder contar valores digitalizados desde 0 hasta 4095. Esto quiere decir que vamos a trabajar con 4096 valores, ¿sí? Es por eso que mi umbral inferior va a ser de 500 y mi umbral superior va a ser de 3000. Mientras que el valor del promedio ADC cuadrado esté dentro de estos umbrales, el LED, que podemos apreciar aquí que es el LED rojo, va a permanecer encendido. Y si es que estamos por debajo o el valor promedio está por debajo del umbral inferior, el LED se debe apagar. Y si es que de la misma manera el valor promediado está por encima del umbral superior que es de 3000, el LED también se tiene que apagar. Entonces, en este momento voy a girar el potenciómetro. Apreciamos el monitor serie que nos está mostrando un valor promediado de 1103, ¿sí? Entonces, si yo empiezo a girar el potenciómetro para aumentar el voltaje que va a entregar el potenciómetro, podemos observar... A ver, perdón, voy a actualizar el monitor, ¿sí? Ya actualicé el monitor serie y apreciamos que la lectura es de 2215, ¿sí? Entonces voy a seguir girando el potenciómetro. Estoy incrementando el valor del voltaje que está ingresando por la entrada analógica, ahora estamos en 2694, 95, voy a superar el umbral superior, valga la redundancia, para que el LED se apague. Entonces voy a seguir girando el potenciómetro y en ese momento ya superé el valor superior que era de 3000. Tenemos una lectura promediada de 3000, 13, 3014, ¿sí? Por ende, el LED se ha apagado. Si es que sigo subiendo el valor del voltaje al máximo, apreciamos de que el LED continúa apagado. Porque hemos superado el umbral de comparación, ¿sí? Todo gracias al módulo computacional. Ahora voy a disminuir el valor del voltaje girando el potenciómetro. Volvemos a obtener una lectura menor a los 3000, ¿sí? Es por eso de que el LED se enciende. Y ahora voy a disminuir el valor de la tensión para que sea menor que 300. O que 500, perdón. En este momento es de 600, voy a seguir disminuyendo. Y ya estamos en 139. Por eso se volvió a apagar el LED. Si es que vuelvo a subir la tensión que entra por la señal analógica, ya estamos en 608, 609, se vuelve a encender el LED. Y de esta manera estamos controlando el encendido y apagado de un LED mediante el módulo computacional que está integrado al conversor analógico digital, ¿sí? Ahora vamos a ver la programación, pero antes vamos a ver un poquito de teoría. Bueno, entonces vamos a hablar sobre el módulo ADC cuadrado o módulo ADC computacional, ¿sí? Listo. Entonces, este módulo ADC cuadrado está presente en la familia mejorada de PIX, tanto para la familia 16 como para la familia 18, ¿sí? El conversor analógico digital, ADC, contiene una señal analógica en una representación de voltaje, o mejor dicho, convierte una señal analógica en una representación de voltaje, ¿sí? Esta representación en voltaje va a estar descrita en números digitales, ¿sí? Los PIX con 12 bits con el módulo ADC cuadrado pueden generar esta representación binaria de la señal original y adicionalmente cuenta con un hardware especial para proporcionar post-procesamiento que puede realizar operaciones con resultados de la conversión, ¿sí? Listo. Ahora, el módulo ADC cuadrado contiene dos bloques, ¿sí? El bloque de adquisición y conversión, que es el cual nosotros lo conocemos como conversor analógico digital o ADC, y el bloque computacional, ¿sí? El bloque ADC lee una señal analógica y la convierte en un número digital y el bloque computacional toma la conversión digital y le aplica un post-procesamiento. Listo. El módulo ADC cuadrado opera de la siguiente manera. Después de terminar la conversión analógico a digital, ¿sí? El resultado puede ser pasado a través de una función computacional. El modo computacional puede ser seleccionado mediante los bits MD, ¿sí? Que son del bit 2 al bit 0. Son 3 bits del registro ADC con 2. Ahora, tenemos diferentes modos computacionales, ¿sí? El básico, que es el módulo con el cual siempre hemos trabajado. Luego tenemos el modo acumulador, el modo promedio, el modo ráfaga promedio y el modo filtro pasabajos. Hablemos un poco del modo básico. El modo básico se parece mucho al típico ADC, sin el módulo computacional, obviamente. El umbral de comparación sí está habilitado en este modo. Entonces, después de haber realizado el resultado o después de obtener el resultado de la conversión analógica a digital que se almacena en el registro ADRES, podemos hacer una comparación entre umbrales. Ya les había dicho que podemos trabajar con dos o con un umbral. Podemos trabajar con un umbral inferior y superior o simplemente trabajar con un umbral inferior o con un umbral superior. La situación es que después de realizar una comparación con estos umbrales, vamos a poder habilitar o activar el bit o la bandera ADCIF. Esta bandera nos va a permitir habilitar un periférico externo o nos va a permitir trabajar con interrupciones. También está habilitado el muestreo doble con el modo básico. También el modo continuo y las características del CBD. Ahora hablemos sobre el módulo acumulador. Las conversiones se acumulan en un registro de 18 bits llamado ADC acumulador. Este registro también es llamado como ADAC. Es aquí donde se van a almacenar las conversiones. Las conversiones analógicas digitales se almacenan en un principio en los registros ADRES HEIGHT y ADRES LOW. Después de haber almacenado estos valores convertidos, adicionalmente los vamos a poder acumular en el registro ADAC. Por cada muestra, un registro llamado contador o ADCount es incrementado, indicando el número de muestras acumuladas. Este registro es de 8 bits. Entonces puede contar de 0 a 255. El valor acumulado puede ser dividido por una potencia de 2. Esto para obtener el promedio. En donde el valor de la potencia está definido por los bits ADCRS, que en español vendrían a llamarse cálculo de desplazamiento a la derecha. Del registro ADCON2. Bueno, para que se entienda un poco mejor voy a explicar esta tablita. Habíamos dicho que el valor de la conversión analógico a digital se almacena en los registros ADRES. ADRES HEIGHT y ADRES LOW. En este momento estamos obteniendo muestras que, por ejemplo, aquí tiene un valor de 2047. Ahora, mediante el registro ADAC, nosotros vamos a almacenar el resultado de la conversión analógica a digital que se guarda en el registro ADRES. Pero este registro ADAC va a almacenar el valor más el valor anterior. En un principio habíamos dicho que el registro ADRES tiene el valor o la lectura de 2047. Ese valor se va a guardar entonces en el registro ADAC. En una segunda lectura o en una segunda muestra vemos que esta lectura también es de 2047. Pero en el registro ADAC se va a almacenar, como les había dicho, el valor anterior más el valor actual. Entonces 2047 más 2047 nos da 4094. Y así sucesivamente. En una tercera muestra vamos a obtener otra vez un valor de lectura de 2047, que se va a sumar más el valor anterior de ADAC y se va a guardar en el mismo registro. ¿Sí? Listo. Entonces es así como funciona el registro ADAC. Ahora, por cada muestra, ¿sí? El registro ADCount se va a ir incrementando, pues porque es un contador, ¿verdad? En la primera muestra que obtuvimos aquí vamos a tener al registro ADCount con el valor de 1. En la segunda muestra con el valor de 2. En la tercera muestra con el valor de 3. Y así sucesivamente hasta llegar al valor de 255, ¿sí? Porque es un registro de 8 bits. Mientras que el registro ADAC es un registro de 18 bits. Bueno. Otro registro que es importante, ¿sí? O mejor dicho, otros bits que son importantes son los bits CRS. Estos bits son la potencia de base 2, ¿sí? Si yo, por ejemplo, o bueno, en esta tabla obtenemos que, o apreciamos que el valor es de 4, ¿sí? Los bits CRS han sido cargados con el valor de 4. Teniendo una base 2, 2 a la 4 nos da un valor de 16, ¿sí? Este valor de 16 va a ser el valor que nos va a ayudar a obtener el promedio, ¿ya? Entonces, ¿cómo es que va a funcionar este registro? O con quién funciona el registro CRS, o perdón, los bits CRS, ¿sí? Por cada muestra, ¿sí? Después de haber obtenido el valor en el registro ADAC, vamos a dividir el valor del registro ADAC entre el valor del resultado de la potenciación del registro CRS, ¿sí? Como habíamos dicho, 2 a la 4 es 16. Si dividimos 2047 entre 16 nos va a dar un valor aproximado de 127.93. Pero como estos registros no pueden almacenar valores con coma flotante, lo redondea a 127, ¿sí? Listo. Ahora, también podemos apreciar que por cada muestra, ¿sí? Nosotros vamos a poder realizar o vamos a poder habilitar el umbral de comparación. Por eso está habilitado, ¿sí? En la segunda muestra de la misma forma, ¿no? Habíamos dicho de que obtenemos la segunda muestra del registro ADAC, la cual se almacena en el registro ADAC, pero sumado el valor actual más el valor anterior, ¿sí? Listo. Una vez que ya obtuvimos el valor en el registro ADAC, ahora tenemos que dividir este valor sobre el resultado del registro CRS, ¿sí? Que sería otra vez 16. Entonces, 4094 entre 16 nos va a dar un valor de 256. Y este valor se va a poder comparar con los umbrales del umbral de comparación. Por eso va a seguir habilitado. Y es así como funciona el modo acumulador. Luego tenemos el modo promedio, ¿sí? El modo promedio funciona como el modo acumulador, ¿sí? En el registro ADAC, ¿sí? Se almacena... bueno, aquí está mal escrito, lo voy a tener que corregir. Pero bueno, en el registro ADAC se almacena las conversiones. Y el registro ADCount se almacena el conteo, como ya habíamos visto, ¿sí? En este modo, el registro ADCount debe ser igual a los bits de RPT, ¿sí? Del registro de estabilización de repetición. Ya, este registro se va a llamar ADRPT. Entonces, el modo promedio es bien parecido al modo acumulador. Pero, esta vez vamos a trabajar adicionalmente con el registro ADRPT, o la repetición, ¿sí? Entonces, si el registro ADCount es igual a los bits del registro ADRPT, El valor almacenado en el registro ADFILTER será el promedio de la muestra. Después de esto, se reinicia el registro ADAC y el registro ADCount, ¿sí? ¿Cómo es que funciona esto? A ver. El resultado del promedio, como habíamos visto aquí... Ah, esto no lo había mencionado, ¿sí? Pero el promedio se va a almacenar en un registro de 16 bits, que es conocido como el ADFILTER, ¿sí? De la misma manera que funcionaba el modo acumulador, el modo promedio funciona, ¿sí? Entonces, lo primero que tenemos que ver es que la muestra que nos va a enviar el registro ADRES va a ser almacenada en el registro ADAC, como estamos apreciando aquí, ¿sí? La muestra es de 500. Esos 500 que están en el registro ADRES se van a almacenar en el registro ADAC, ¿sí? Listo. También, como habíamos visto, el registro ADCount se va a incrementar en una unidad, porque es la primera muestra, ¿sí? Listo. Y habíamos dicho de que con el registro ADCRS tenemos la potencia de 2, ¿sí? Entonces, 2 a la 2 es 4. Listo. Esto quiere decirte que el valor de ADAC tiene que ser dividido entre 4 y 500 entre 4 nos da un valor de 125. Este valor de 125 se va a almacenar en el registro ADFILTER, ¿sí? Eso es lo que no les había explicado en el modo acumulador. Pero bueno. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia es que estamos adicionando en este modo el registro ADRPT, ¿sí? Que son las repeticiones. Si es que este valor yo lo cargo con 4, como dice aquí la tabla, entonces, cuando el registro ADCount iguale al valor del registro ADRPT, ¿sí? Cuando esos dos registros sean iguales, Entonces, en ese momento es de que nosotros vamos a poder realizar la comparación con los umbrales, ¿sí? Y se va a realizar el promedio exacto. A ver, como habíamos dicho aquí, ¿no? 2 a la 2 es 4, ¿sí? Entonces, yo voy a dividir el valor de ADAC entre 4. Pero para que sea un promedio exacto debería tener 4 muestras. Por eso es de que en la cuarta muestra, ¿sí? Estamos igualando el registro ADCount con el registro REPEAT, ¿sí? Como son iguales, entonces, en la cuarta muestra yo voy a tener el valor en el registro de ADAC de 2000. Y 2000 entre 4 me da un promedio de 500. Ese valor de 500 va a ser almacenado en el registro ADFILTER, ¿sí? Listo. Justo cuando estos dos registros sean iguales, en ese momento solo se va a habilitar, como ya había dicho, los umbrales de comparación. Mientras que en el resto de muestras no. Ya. Después de que estos dos registros sean iguales, se va a reiniciar el registro ADCounter y el registro ADAC, ¿sí? Y se van a volver a tomar otras 4 muestras y se va a volver a sacar el promedio. Y ese nuevo promedio se va a volver a almacenar en el registro ADFILTER, ¿sí? Y en ese momento, una vez más, vamos a poder realizar la comparación de umbrales. Ahora, el modo ráfaga promedio trabaja de la misma forma que el modo promedio, ¿sí? Con la diferencia de que las muestras se realizan independientemente o inmediatamente después del primer disparo, ¿sí? El primer disparo lo va a generar el registro GOAT, el registro GOAT, el registro, perdón, el BIT GO, ¿sí? Que es con el que arrancábamos la conversión analógica a digital de la manera clásica, ¿sí? De esta manera es igual. Simplemente que inmediatamente después de haber disparado la conversión o iniciado la conversión, Entonces, por hardware, se va a continuar redisparando hasta obtener las muestras que necesito o que necesitamos mediante el registro ADCOUNT, ¿sí? Ahora, cuando va a dejar de terminar, o mejor dicho, se va a terminar de redisparar las conversiones analógicas digitales Cuando el registro ADAC sea igual al registro ADREPEAT, ¿sí? Bueno, por ejemplo, aquí tenemos un primer disparo. En ese primer disparo se van a realizar ocho disparos consecutivos o ocho muestras, ¿sí? ¿Por qué? Porque tenemos que el valor del registro ADREPEAT está cargado con ocho. Eso quiere decir que cuando el registro ADCOUNT sea igual a ocho, entonces cuando estos registros sean iguales, va a terminar de realizarse el modo ráfaga, ¿sí? Entonces vamos a tener ocho muestras. Esas ocho muestras se van a promediar en... o se van a almacenar en el registro ADAC y el promedio se va a guardar en el registro ADFILTER, ¿sí? Entonces trabaja de la misma forma que el promedio normal, pero esta vez nosotros vamos a redisparar las conversiones de manera automática por hardware. ¿Sí? Bueno, no vamos a hablar del módulo o de la conversión o de la generación, perdón, de filtros pasa-bajos porque eso ya lo explicaré en un siguiente modo... en un siguiente video, perdón. Ahora, el umbral de comparación. La salida del posprocesamiento puede configurarse para obtener un valor de error de cálculo y posteriormente compararse con los valores de umbral. El error de cálculo obtenido se puede comparar con el valor de umbral alto y bajo. Se puede generar una interrupción al pasar por determinado umbral. Bueno, esto ya lo había explicado, ¿sí? Ahora, también tenemos modos de error de cálculo, ¿sí? Estos modos pueden ser la diferencia entre mediciones consecutivas. También puede ser el resultado actual comparado con un setpoint. También puede ser el resultado actual comparado con un promedio o con el valor filtrado. También puede ser la diferencia entre valores filtrados. Y también puede ser el valor promedio comparado con un setpoint. ¿Sí? Bueno, eso sería todo. Ahora vamos a ver la programación en MPLAB-X utilizando el MCC o Code Configurator. Bueno, ya estamos aquí en el ID de MPLAB-X, ¿sí? Y, bueno, he entrado al MCC, al Code Configurator o MPLAB Code Configurator para poder configurar el módulo ADC cuadrado y USER, ¿sí? Bueno, lo primero que estoy haciendo es trabajar con el oscilador interno del microcontrolador. Lo estoy configurando con 8 MHz y el clock divisor va a ser de 1. Eso quiere decir que la frecuencia va a ser de 8 MHz del oscilador interno, ¿sí? Luego vamos a habilitar el conversor analógico digital cuadrado, ¿sí? Aquí lo estoy configurando con el modo de operación Burst Average Mode, ¿sí? Que es el modo ráfaga promedio, ¿sí? Con ese modo vamos a trabajar. Seguidamente vamos a trabajar con un... A ver, voy a mover un poquito esto, ¿sí? Vamos a trabajar con una fuente de reloj que va a ser la fuente de reloj del oscilador interno, ¿sí? Luego vamos a dividir la fuente del reloj del oscilador interno que era de 8 MHz entre 16 para obtener un TAT de 2 microsegundos. ¿Por qué estoy eligiendo un TAT de 2 microsegundos? Porque el datasheet del PIC16F18446 nos indica de que como mínimo cuando utilizamos el oscilador interno el TAT debe ser de 2 microsegundos, ¿sí? Listo. Esto nos va a generar una frecuencia de muestreo de 37.7143 kHz, ¿sí? Y el tiempo de conversión va a ser de 24 microsegundos. Ahora, la justificación del resultado de los registros ADDRESS va a ser a la derecha. Vamos a trabajar con los voltajes de referencia positivo y negativo, ¿sí? Ahora, en el modo computacional, ¿sí? Como estamos trabajando con el modo de ráfaga promedio, tenemos que configurar... Bueno, también tenemos que configurar los umbrales de comparación, ¿sí? En este caso, el error calculado va a ser el resultado de la comparación o el resultado actual versus setpoints, ¿sí? Ahora, podemos elegir también un setpoint para calcular o para calibrar el error o offset de nuestra señal. ¿Cómo así? Por ejemplo, si es que yo tengo un sensor que debe trabajar de 0 a 5 voltios, ¿sí? Esto quiere decir que después de realizar la conversión analógica digital, el rango de valores digitalizados deben ser de 0 a 4095, trabajando con 12 bits. Pero si es que cuando yo tengo en la entrada analógica el valor de 0, y veo que después de la conversión analógica digital no tengo un valor de 0, sino, digamos, de 100, ¿sí? Ahí hay un error de offset. Entonces, yo puedo corregir ese valor de offset añadiendo o restando ese valor, ese desfase de 100 aquí. Pero en este caso vamos a trabajar como si fuese que no existe este error de offset, ¿sí? Perdón, aquí, en este setpoint, ¿sí? Así que este setpoint va a ser de 0. Lo que sí vamos a trabajar con los umbrales superiores e inferiores. Yo estoy eligiendo trabajar con los dos umbrales, con el umbral inferior y con el umbral superior. Entonces, los configuro aquí. Como les había dicho al inicio del video, mi umbral inferior va a ser de 500 y mi umbral superior va a ser de 3000. ¿Sí? Repeat, ¿se acuerdan del registro ID RPT? ¿Sí? Es aquí donde lo vamos a configurar. Yo le voy a dar el valor de 4 para tomar 4 muestras, ¿sí? Y el valor del registro, el registro que nos va a generar la base de 2 para realizar la potenciación, ¿no? ¿Por qué 2? Porque 2 por 2 es igual a 4. Entonces, dijimos de que las 4 muestras tienen que, mejor dicho, después de haber tomado las 4 muestras, yo voy a comparar el registro ADCount con el registro RPT, ¿sí? Entonces, tienen que ser iguales. Cuando sean iguales, recién vamos a poder realizar el promedio y este promedio, el resultado de este promedio, lo vamos a comparar con los umbrales bajo y alto, ¿sí? Eso sería todo con respecto a la programación del módulo ADC cuadrado. Ahora, como estamos conectando un potenciómetro, ¿sí? El potenciómetro lo estoy configurando o lo voy a conectar al bit 0 del puerto C, ¿sí? Entonces va a ser configurado esto como una entrada analógica. Y adicionalmente tengo que habilitar el módulo EUSAR, ¿sí? Para poder mostrar estos valores convertidos ya en digital en el monitor serie. Para eso tenemos que configurar como entrada, ¿sí? Al bit de recepción. En este caso estoy configurando como entrada al bit 5 del puerto B. De la misma forma tenemos que configurar el bit de transmisión del puerto B, el bit 4, ¿sí? Después de haber generado, de darle aquí a generate, ¿sí? Yo ya le di generate a mi código, entonces puedo mostrarles ya la programación en XC8 y esta es la programación que he realizado, ¿sí? Bueno, disculpen si lo estoy explicando de manera rápida. De todas formas ya saben que yo siempre les dejo la programación en la descripción del video por si quieren implementar este pequeño programa. Entonces lo primero que tenemos que hacer es incluir al MCC que hemos generado, mejor dicho, que ha generado los registros con los cuales vamos a trabajar. Luego estoy generando una variable de tipo entero de 16 bits, la cual se llama promedio ADCC o ADC cuadrado, ¿sí? Luego vamos a inicializar el sistema, aquí también se van a configurar ya sea los bits de configuración, el clock interno y vamos a llamar a la función que va a habilitar el módulo ADC cuadrado, ¿sí? Luego en el bucle infinito lo primero que vamos a hacer es realizar la conversión o inicializar la conversión analógica digital, esto mediante la función Start Conversion, ¿sí? Mi entrada analógica le había puesto el nombre de pot, no les había mostrado, pero tiene ese nombre, ¿sí? Bueno, después de haber inicializado la conversión analógica digital, ¿sí? Vamos a esperar hasta que termine la conversión. Esto lo hacemos mediante la función ADCC-ISCONVERSION DONE, si es que la conversión está hecha. Mientras que la conversión no esté hecha, vamos a esperar mediante este while y cuando termine vamos a salir del while y vamos a grabar o vamos a guardar el valor que nos va a devolver el conversor analógico digital promediado, ¿sí? Ya no solamente el registro address. A ver, voy a ingresar aquí, ¿sí? A esta función para hablarles un poquito mejor. Bueno, habíamos comentado de que después de haber realizado el promedio de las muestras, este promedio se graba o se guarda en el registro ADFILTER, ¿sí? Este registro es de dos bits, mejor dicho, es de dos, bueno, es un registro que contiene dos bytes, ¿sí? Entonces, mejor dicho, es un registro doble, perdón, ¿sí? Entonces, al ser un registro doble vamos a tener la parte alta y la parte baja. Entonces, esta función ADCC-GETFILTERVALUE nos va a retornar el valor del promedio, ¿sí? Es por eso que en la función principal vamos a cargar nuestra variable promedio con el valor que nos va a retornar esta función. Luego, mediante print, vamos a escribir en el monitor serie la oración valor promedio ADCC, ¿sí? Y vamos a cargar el valor promedio que vamos a leer de la variable promedio-ADCC, ¿sí? Después de esto, vamos a preguntar por los umbrales. Como les había comentado, estábamos trabajando con un umbral inferior y con un umbral superior. Perdón, con un umbral inferior y con un umbral superior, ¿sí? Entonces, cuando estemos dentro de estos umbrales, ¿sí? Cuando estemos dentro del rango de umbrales, el bit o la bandera ADT-IF va a estar habilitada. Y cuando estemos por debajo o por encima de estos umbrales, la bandera ADT-IF va a ser igual a cero. Ahora, esta bandera se va a habilitar de manera automática si es que estamos dentro de los umbrales, ¿sí? Pero para retornar esta bandera a cero, lo tenemos que hacer por software, ¿sí? No se puede hacer por hardware. O sea, no se pone a cero automáticamente. Entonces, mientras que estemos dentro de los umbrales, vamos a encender el LED, ¿sí? Este LED está conectado al pin, no les había comentado eso, le he cambiado de nombre aquí, le he puesto el nombre de LED, pero está conectado al pin RC7, ¿sí? Entonces, cuando estemos dentro de los umbrales, vamos a enviar un nivel alto al pin RC7. Y a su vez, vamos a deshabilitar la bandera de comparación de umbrales. De lo contrario, este LED que está conectado al pin RC7 va a estar apagado, ¿sí? Y, bueno, obviamente que la bandera ADT-IF también va a estar deshabilitada. Vamos a esperar un retardo de 500 milisegundos y vamos a repetir el programa. Como les había comentado, les voy a dejar la programación en la descripción del video por si se animan a implementar este circuito. Bueno, espero que este video les haya sido de utilidad. Por favor, suscríbanse al canal, compartan este video y denle like. Gracias.